buenos días buenos días buenos días buenos días ¿Dónde están acá, Manuel? Gracias Erika Aguilera vayan activando sus cámaras por favor acuérdense siempre hay que tener sus cámaras activas por ahora por ahora pueden tener sus micrófonos apagados para que no hayan interferencias de acuerdo a donde ustedes están entonces para que los tengan apagados por favor pero si las cámaras Cristian que tiene dos cámaras por favor Gerardo hola amigo Gerardo ¿Qué más? ¿Yo Cristian? bien profe gracias buenos días profe se ve diferente se ve diferente sin la capota sin la capucha que coloca se coloca ya en clase hermano se le ve la cara totalmente hola Elizabeth buenos días buenos días profe hola profe hola señorita guaguay guaguay hola profe 2019 otra vez otra vez salió así otra vez hola al ingresar no me dio la opción ya la recono no se preocupe Alejandro buenos días perdón buenos días jesica ¿dónde anda? bueno jesica está ingresando jesica buenos días jesica coloca su cámara por favor bien bien entonces vamos a a comenzar hola jesica ¿cómo estás? ah me parece que tenemos a una nueva alumna que se llama Cristian Karen Torres ¿cómo estás? buenos días Karen buenos días buenos días profe muy bien gracias Cristi buenos días ¿quieres por favor activar tu cámara? hay que estar siempre con la cámara activa Cristi porque es una 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 regla importante hola buenos días Cristi tienes que solucionar este problema de la cámara por favor listo ok eso intenta solucionarlo por favor bien eh buenos días vamos a comenzar quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes eh siempre nosotros tenemos como un personaje en nuestra vida que ha significado de alguna otra manera y que nos ha impactado positivamente eh una persona que realmente nosotros queremos imitar una persona que realmente está con nosotros eh y bueno digamos que eso es lo que quiero que miremos hoy eh quiero que piensen por un par de minutos dos minutos eh para ustedes para cada uno de ustedes ¿quién sería su líder? ¿quién sería su líder? entonces eh puede ser la persona que ustedes consideren una persona que ustedes hayan conocido eh o que no hayan conocido pero igual ustedes lo identifican como un un excelente líder eh puede ser una persona eh de la farándula una persona eh pública puede ser un familiar inclusive entonces eh piensen por un momento eh quién es el líder quién es el líder de ustedes vamos vayan vayan pensándolo yo seré el líder para ustedes ¿por qué cogemos a esa persona? ¿por qué consideramos que es un líder o que lo identificamos como un líder? ¿qué características tiene este líder? yo estoy como seleccionando en este momento piénsenlo y miren por qué lo escogen miren por qué lo consideran líder y miren también cuáles son esas características de esa persona que ustedes el líder ¿está? 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 hola Johan Sebastián buenos días buenos días profesor bueno gracias eh ¿quién quiere comenzar? levante la mano para poder intervenir vamos a levantar la mano de esta manera miren como en mi cámara yo levanté la mano entonces las personas que quieran levantar la mano pues lo hacen para participar de a uno no todos al tiempo no se puede todo por favor de a uno salimos muchachos señorita ya identificaron a su líder ¿no? ya lo identificaron entonces vamos a hablar un poquitito de ese personaje vale ¿por qué les cuesta? ¿será que no han identificado a ningún líder? no creo siempre hay una persona que identificamos como digamoslo así como nuestro héroe como nuestro líder a seguir bueno comiencen por favor profe cristian pero voy a levantar la mano pero dale eso bueno esto yo puse como mi hermano ya que lo considero como como que él tiene la iniciativa de tomar decisiones porque lo caracteriza por su paciencia comprensión y liderazgo y buenas decisiones al tomar ¿tú consideras que eres una persona que tiene paciencia que ¿qué más dijiste? que es comprensivo dijiste sí ¿y qué edad tiene tu hermano? él tiene 28 años ¿a qué se dedica él? él es ingeniero de electromecánica ¿y vive con su bercer? en el primer piso de la casa ¿ya se ha casado? pues casado como tal no pero si tiene su pareja si tiene su gana no la relación que tienes con él es buena excelente excelente ¿por qué más consideras que él es un líder para ti? bueno pues como digo él siempre digamos él me ha caracterizado por siempre no rendirse se ha caracterizado ¿no? demuestra que es una persona que no se linde ok ¿algo más? no profe así ya puedes bajar la mano gracias Jessica hola Jessica te escucho te escuchamos hola profe yo diría que mi héroe sería yo misma porque por decirlo así a pesar de la cortada que tengo como que sé manejar muy bien diferentes situaciones que que han pasado a lo largo de de mi vida por decirlo así siempre he actuado de la mejor manera se podría decir y pues vendría como conectado a a mi crianza a mi mamá que fue la que me crió con valores y y siempre con respeto y por decirlo así siempre humilde sin pisotear a nadie por decirlo así entonces diría que sería como anclado a a la crianza que mi mamá me dio ok te consideras una persona que tiene esas características de líder pero pues igual identifica que esas características las las asumiste por la por la forma de ser de tu madre ¿no? tu mamá ¿qué edad tiene Jessica? mi mamá tiene 45 años supremamente joven ¿no? y bueno ella ella como como es contigo como es con ustedes no solamente contigo como persona no solamente no solamente en el rol de mamá pues generalmente ella es una sola persona con todo el mundo en pocas palabras es la verdad si ella conmigo es exigente le gusta que también las personas de su alrededor sean muy por decirlo así correctas en lo que hacen entonces así como ella suele ser como por decirlo en cierta parte cariñosa o expresiva a sí mismo quiere que uno haga las cosas bien no porque por decirlo así lo consienten a uno entonces uno haga las cosas mal entonces a pesar de cada cosa siempre esté por el camino derecho tiene mucho de cierto eso que tú planteas Jessica cuando dices el comportamiento de ella me parece que un líder pues tiene que ser poder intenso en las solicitudes que pide y lo que él hace con su conducta eso es claro si ella está mostrando o está exigiendo cumplimiento pues también lo debe estar mostrando creo que eso es lo que lo que también la característica ¿verdad Jessica? Sí, sí señora así es Ok, muy bien ¿Cómo se llama tu mami Jessica? Mi mamá se llama Edith Edith Ok, muy bien ¿Y estás con ella, no? ¿Tú vives con ella? Sí, sí señor ella se encuentra trabajando pero vivo con ella Ok, muy bien bueno, gracias Jessica, muy bien puedes bajar tu mano Karen vamos contigo Karen Gracias profe bueno yo escogí a un tío se llama Omar es un hermano de mi mamá es una persona que admiro muchísimo porque es una persona dedicada es muy responsable se ha hecho responsable digamos que de toda una familia y ha ido de a poquito en un poquito pero hoy en día él tiene su empresa y es una persona exitosa que todo lo ha hecho bajo la honestidad bajo el respeto dedicación es alguien a quien admiro mucho Sí fíjate mencionaste varias cosas importantes en tu tío su tío qué edad tiene 48 años ¿Cómo se llama él? Omar Omar y cuando tú dices que ha asumido responsabilidades para estar pendiente de toda una familia es todos 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 mis mis otros tíos o sea de todos los hermanos sobrinos abuelita es una persona muy son cosas que a veces uno ve que de pronto él no debería haber hecho pero pues tomó la rienda de lo hace o lo hizo exacto sí señor lo quieren muchísimo ¿no? por lo que cuentas lo adoran enormemente ¿no? yo sí lo amo sí claro qué bonito es como otro papá más sí señor qué bueno qué bonito qué bueno gracias Karen puedes bajar tu mano y vamos contigo María Camila vamos contigo María Camila por el operilla bueno pues sinceramente es una pregunta que nunca 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 me había hecho ni nunca me había puesto a pensar pero pues yo escogí a una tía creo que esa tía tiene como cierto granito en mí que me dio mi toque ella es carismática ella es muy humilde ella es una persona que a pesar de las adversidades nunca se rinde muy echada para adelante pues esa persona yo creo que es como mi líder mi líder ¿no? ¿qué edad tiene ella? ella tiene 29 años ella es joven ¿cómo se llama ella? Jessica ¿realmente cuando tú hablas de carisma sabemos a qué hace referencia la palabra carismático? sí sí señor ella es una persona muy alegre muy muy clórica se podría decir es una persona que a pesar de todas las situaciones ella siempre saca su chiste claro en el tema del ser carismático que de hecho se habla de un líder carismático pues es esa capacidad que tiene digamos en este caso tu tía María Camila en donde se muestra supremamente sencillo una persona una persona que sabe atraer a la gente una persona que sabe fascinar a la gente que realmente la gente la sigue ahí como se dice con los ojos cerrados lo seguimos o la seguimos ¿no? entonces realmente es esa tener carisma es esa capacidad de atraer o de fascinar a los demás ¿no? y eso pues lógicamente pues lo tienen muchas personas lo tienen muchas personas digamos que el carisma se puede se puede relacionar con algo positivo pero si estamos diciendo que sirve para para atraer para para fascinar pues mucha gente como líderes negativos también han tenido su tipo de carisma entonces hay que saber de que el carisma pues se puede ver dentro de unos aspectos positivos y negativos dependiendo del comportamiento que tienen entonces el líder es carismático para atraer para persuadir para 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 que la gente lo siga esperemos de que para para que podamos seguir a ese personaje a ese hombre o a esa mujer sea sea algo para bien no para mal lógicamente gracias Mario Camila Elizabeth vamos contigo profe la persona que la persona que para mí es muy importante y es mi héroe como tal se llama David Santiago es mi hijo ¿por qué lo escogí a él? porque David Santiago me enseñó a ser una persona paciente me enseñó a madurar me enseñó a analizar las cosas de una forma diferente a lo que lo hacía antes en mi vida pues he pasado por procesos pues un no puedo decir que difíciles pero lo he superado y uno de los motivos por lo cual fue entonces me enseñó a superar pruebas cada día me deja una enseñanza con él aprendí realmente el amor el amor verdadero el amor materno despertó en mí muchas cosas también me hizo perder muchos miedos y llena mi corazón mi alma de muchas emociones además que tenemos algunas diferencias pero a pesar de nuestras diferencias nos las llevamos muy bien él es de temperamento pues un poco fuerte pero él sí es muy arriesgado mientras yo sí soy como más miedosita en ciertas cosas y tiene muchos aspectos a pesar de su portada él tiene 10 años pero es una persona muy inteligente y y es muy madura en ciertos aspectos entonces para mí él es mi héroe y y sin eh o sea yo tenía dos 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 personas dos 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 exactos la primera la principal eh pues por las emociones y bueno por todo fue mi hijo que me ha dejado muchas cosas buenas y una principal también que para mí que me ayudó a cambiar mi vida es Dios o sea como los aspectos sí para mí es válido porque como le comento o sea yo tuve que pasar por muchos procesos entonces eh como que fueron las personas eh que me impulsaron a superar a cambiar y a ver las cosas muy diferentes a lo que era antes no tome un artista no tome algo así porque la verdad nunca he sido así o sea nunca he sido como válido exacto nunca he sido como ay que tal pero no la verdad no pues tomé algo que realmente me motivara y que que de verdad que fuera algo real ¿no? que fuera algo que yo dijera si esto es lo que ha hecho en mi vida entonces esos son los dos personajes súper súper importantes para mí no está válido lo que menciona ¿qué edad tiene tu hijo? 10 años profe tiene 10 años súper pequeñito ya te ha dado muchas lesiones ¿no? Uy sí enseñaba muchas cosas ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama tu hijo? él se llama David Santiago David Santiago ah si nos había dicho el nombre desde el comienzo sí pero qué bueno sí tiene un carácter tiene un carácter que de pronto le ayuda mucho para la vida ¿no? para ese mundo tan demandante tan exigente a veces tan influyente que hay muchos muchachos de la edad de él o más más adultos más grandecitos que no tienen el carácter y fácilmente se dejan influenciar de una manera negativa y terminan pues por malos caminos tal vez precisamente porque porque se llena de muchos temores pero fíjate que sólo se habla de que eres una persona supremamente dada a ser como arriesgada ¿no? sin ser sin ser desfasada en eso sin que realmente pasen los límites sino que sepan cómo realmente tomar el momento oportuno para para colocar un alto en el camino o para en ese riesgo que se está asumiendo pero qué bueno gracias pues de eso se trata ¿no? entramos al máximo de que todo sea equilibrado y que pues así sea el pequeñito pero también que vaya tomando su responsabilidad no es perfecto porque igual es un niño sí o sea es un niño y tiene comportamientos de niño pero pues sí eso exactamente su comportamiento tiene que ser así sus responsabilidades tienen que estar relacionadas con la edad que él tiene no le vas a no le vas a decir a tu hijo que asuma las las cuotas del crédito del carro ¿no? o de la casa ¿no? todo tiene que todo tiene su su momento y su lugar y un niño de 10 años pues tiene que asumir su edad de 10 años para que juegue para que descubra para que conozca para que se ría se distraiga ¿no? para que asuma cosas tan radicales que muchas veces a veces los padres depositan en pequeños unas grandes responsabilidades que no les competen en ese momento ¿ok? gracias vamos a bueno discúlpeme es que quería comentarle que a las 10 y media pues voy a seguir escuchando pero como tal voy a apagar la cámara porque salgo para la cita médica que me la adelantaron entonces pues como tal voy a estar escuchando pero no voy a dejar prendida la cámara bueno hay unas actividades que vas a tener que realizar entonces en un momento porque la vamos a hacer ahorita ¿listo? para que si estás escuchando para que tomes nota y sepas que es lo que hay que hacer sí señor gracias listo ok es curioso ¿por qué María Camila? profe digamos mi líder no es una persona que digamos es mi héroe lo tengo como en conceptos muy separados entonces una líder para mí es alguien que yo le tenga como admiración sí claro un héroe para mí es alguien que haya tenido como esa fuerza en mi vida de estarme apoyando mucho en ese caso si hablamos de héroes pues mis héroes serían mi mamá y mi papá pues más que todo mi papá durante toda mi vida me estuvo apoyando mucho mi mamá porque a pesar de que no estuvo toda mi vida tuvo ciertas cositas las que me ayudaron a mí mucho para salir adelante entonces por eso digo que es curioso ok sí está bien listo vamos a vamos a comenzar nuestro tema quiero compartir con ustedes esto quiero compartir precisamente lo que ustedes han estado mencionando cada uno de estos líderes líderes que indicamos nosotros en el transcurrir de la historia de la humanidad líderes positivos como líderes negativos líderes carismáticos y líderes en donde su liderazgo está relacionado está hermanado o nace o sale a raíz de su poder del poder que tiene entonces aquí vemos por ejemplo la madre Teresa de Calcuta es un líder espiritual es un líder que realmente mueve masas por su manera de ver la vida entonces digamos que esa parte es clara con respecto a lo que a lo que tiene ese tipo de liderazgo espiritual ¿no? aquí vemos nosotros a un líder que es Nicolás Maduro es un líder y realmente la gente lo sigue a él más por el puesto que tiene más por el cargo que tiene que porque realmente crean en sus ideales crean en sus convicciones simplemente lo están siguiendo porque toca seguirlo y además de que tiene el poder y el poder que tiene pues puede transgredir tanto la vida misma de los ciudadanos de Venezuela que pues tienen que asumirlo pero algunos otros que no pues toleran eso pues hacen lo que en los últimos cinco o seis años han estado haciendo que salir del país ¿sí? y llegar acá a ponernos pereca entonces aquí estamos hablando de salir negativo porque lo hay ¿no? y por eso yo hacía la referencia de que de que estos esos tipos de líder como en este caso que está manejando el poder pues de alguna otra manera nos está absorbiendo ¿no? tenemos que seguirlo ¿no? está pues todos estos personajes como Margaret Luther King Junior como Hillary Clinton ¿sí? como Nelson Mandela como Lady Di digamos que este es el estilo de líder carismático este este el que el que tuvo en su momento Lady Diana Diana Spencer entonces ella pues por cosas de la vida y del destino ella pues contrajo matrimonio con con la corona británica ¿no? nada más y nada menos con la corona británica con con el con el el príncipe Carlos ¿no? entonces se fue con el príncipe Carlos recuérdame el nombre del del creo que es él ¿no? sí el príncipe Carlos sí creo que es él pero pero fíjense que los problemas que ella empezó a tener y es lo que cuenta un poco la historia de la vida de ella los problemas que ella empezó a tener con con la corona británica fue porque ella eh ya no no quiso ser una sombra más del esposo no quiso ser como esa esposa allí sumisa eh esa esposa que realmente eh si no si no se movía era porque el esposo el príncipe Carlos no le daba autorización entonces ella empezó a actuar por luz propia con luz propia y entonces empezó a ser eh una persona que que realmente estaba involucrándose con el pueblo involucrándose con las personas menos favorecidas con la gente de bajos recursos de hecho acompañó muchísimas veces a la madre Teresa de Calcuta en todos estos eh viajes de para servir a la humanidad a los menos favorecidos y ella la empezaron a seguir empezó ella a salir en televisión de una manera individual sin la necesidad de tener al príncipe Carlos ahí al lado y eso cuestionó muchísimo pues al al príncipe a su esposo y a la reina Isabel porque pues que realmente eso no era viable que estuviera opacando la imagen del esposo pero lógicamente nosotros sabemos de que eh toda la historia de la infidelidad de del príncipe Carlos con esta otra señora entonces pues ella muy inteligente eh Lady Diana Spencer fue muy inteligente y asumió un rol en donde pues empezó a brillar con luz propia ¿sí? eh manejando una gran cantidad de depresiones familiares de pareja de la corona británica toda esa presión de 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 ese tipo de de circunstancias que no la dejaban ni siquiera respirar eh y que ella empezó a desarrollar una serie de problemas o de trastornos alimenticios que que realmente la estaban atacando muchísimo entonces pues realmente fue una un periodo de tiempo muy fuerte para ella pero que inteligentemente ella empezó a a tomar las riendas de su vida y en eso se nota un poco ese carisma de como la gente se sentía atraída por ella se sentía que las los podía persuadir y la seguían entonces pues realmente eso es un gran ejemplo de ese líder carismático de ese liderazgo carismático que tenía en su momento ley Diana Spencer y y bueno la presión de los paparazzis ¿no? como increíble como esta gente viva de eso ¿no? de estar pendiente y chismeceando la vida privada y secreta de muchas personas pero como son personajes públicos pues entonces se deben a la a la gente a los demás pero pues todo tiene sus límites me parece que la cuestión de sacar noticias al aire nos cuesta por encima de la dignidad de las personas de la privacidad de las personas y eso nunca lo han entendido los paparazzis entonces todos esos todos esos factores generaron en ella una gran cantidad de cosas bueno luego pasó lo del accidente con el novio que tenía al fallete y que pues algunos dicen que realmente no fue un accidente sino que fue algo realmente predestinado por la corona británica hay estas dos versiones pues puede que sí como puede que no entonces toda esta situación lleva a que entendamos que líderes hay siempre vamos a encontrar líderes positivos o líderes negativos ahí está la foto de Adolfo Hitler en donde pues él es un líder también que la gente lo sigue pues él tenía un gran poder de convencimiento tenía también la capacidad de persuadir y eso lo hacía pues con el conocimiento que él tenía y como él quería que la raza árida fuera supremamente la que domina la predominante y los demás pues no teníamos ni derecho a existir entonces toda esa capacidad de convencimiento y de persuadación pues lo llevaron a a a dominar casi el mundo ¿no? pero también lo hacía por el poder que tenía y porque manejaba pues lógicamente pues el miedo el temor pues simplemente la gente que se se alió con él pues le siguió sus ideas hicieron una serie de barbarias con los niños con los adolescentes hombres mujeres ancianos ustedes ya conocen con los campos de concentración de Auschwitz donde pues tanta gente tanto judío falleció entonces realmente Hitler fue un líder un gran líder un gran líder muy reconocido por la humanidad pero por sus aspectos negativos ¿no? Bueno ahí está Martin Luther King Junior en donde pues él habló pues precisamente la igualdad de las condiciones para el ser humano en donde pues se necesita que estemos libres que tengamos la libertad y la igualdad independientemente de nuestra raza de nuestro color de la piel de nuestras condiciones y él luchó pues para abolir pues la esclavitud que hasta más o menos 1960 70 pues todavía se veía entonces ahí están todos estos líderes líderes buenos y líderes no tan buenos miremos un poco algunas posibles definiciones de esta palabra de liderazgo o de esta habilidad que tienen algunas personas y que otra les cuesta también dice Stompil en el 48 dice que el proceso hablando de liderazgo es el proceso de incluir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y el logro de México el líder propone el camino el líder marca el derrotero que debemos seguir la gente espera que haya un líder como para que se puedan obtener resultados en cualquier área de nuestra vida ¿no? entonces vamos a tratar de influenciar si yo quiero ser un líder tengo que tener debo tener la capacidad de influenciar como lo dice allí influenciar ¿sí? sobre las actividades del grupo organizado entonces lo que hacemos nosotros es precisamente influenciar para poder llegar a ciertas medidas otras definiciones Terry en el 99 planteó que el liderazgo es la actividad encaminada a influir en las personas para que se empeñen ellas voluntariamente y esta palabra yo la coloco allí en negrita porque pues un líder digamos democrático un líder participativo un líder hace que la gente lo siga de una manera voluntaria o sea para nada cuestiona el que no quieran colaborar ¿no? simplemente ellos los que están alrededor de este estilo de liderazgo lo que hacen es seguirlo voluntariamente y lo seguirán hasta hasta que pues realmente se cumplan los objetivos del grupo Peters en el 93 plantea al liderazgo o que el liderazgo significa visión estímulo para los demás digamos que que nosotros vemos a la gente que ustedes mencionaron a sus líderes ustedes lo identifican y lo lo visualizan lo bueno no sé si lo idealizan pero realmente lo que hace es precisamente estimular en nosotros como el deseo a seguirlos el deseo a a a emular a repetir muchas de las conductas que ellos tienen entonces nos nos generan ese estímulo nos generan entusiasmo amor confianza vigor pasión obsesión consistencia y que realmente pues nosotros vamos prácticamente con los ojos cerrados a seguirlo sin ningún problema si le prestamos atención porque porque es que influye en nosotros de una manera permanente tiene esa gran influencia sobre nosotros entonces la persona que tenga esa capacidad de liderazgo wow eso es eso es asombroso eso es de verdad una 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 capacidad para que nosotros simplemente dejemos de hacer lo que estamos haciendo para seguir lo que lo que lo que él nos plantea bueno vamos a hablar vamos a centrarnos un poco en algunas teorías que nos invita la parte organizacional para entender para entender que pues dentro de las organizaciones nosotros de alguna u otra manera necesitamos tener nuestros o vemos nuestros líderes no acá esta rejilla gerencial que que plantea o esta malla gerencial que plantea Blake y Mouton Robert R. Blake y Jane S. Ragley Mouton plantean esta teoría de la malla gerencial o la rejilla gerencial en donde ellos plantean los siguientes estilos de liderazgo y ellos utilizan dos aspectos importantes para entender estos estilos de liderazgo hay dos variables que ellos tienen en cuenta uno que es el interés por las personas es esta línea del uno al nueve que estoy señalando acá en donde se habla del interés por las personas y en el otro vértice estamos hablando igual numéricamente interés por la producción entonces ellos plantean y juegan con esta asociación numérica para poder determinar los estilos de liderazgo entonces si nosotros vemos este primer estilo de liderazgo de tipo club social quiere decir de que tiene una alta preocupación por las personas y una baja preocupación por la producción entonces que nos dice este estilo de liderazgo uno punto nueve acá lo planteamos de esta manera que es un estilo de liderazgo cómodo y agradable se hacen intentos para promover la armonía y la buena voluntad ¿por qué? pues porque este líder le da mucha más relevancia a la opinión de los demás le da mucha más importancia a las relaciones y al bienestar de los demás por eso se le habla de que es un es un estilo de liderazgo de club social o club campestre digámoslo de alguna otra manera que están relacionados con como con esa como ese vínculo social para mí como como ese estilo de liderazgo es el que plantea que yo prefiero tener amigos y no tener enemigos entonces yo prefiero decirle que hagan las cosas que consideren pero no les exijo ¿ven? ¿por qué? pues porque si estamos hablando de ese 1.9 quiere decir de que la producción para este líder no es importante el nivel de hecho el nivel de producción acá en este estilo de liderazgo del club social o club campestre es totalmente abajo o sea si tenemos excelentes relaciones sociales tenemos tenemos un jefe muy chévere porque no nos exige y tenemos unos compañeros que la pasamos del carajo a donde estemos realmente ¿y qué pasó con la productividad? una empresa que tenga este estilo de liderazgo en cada uno de sus gerentes pues se va a la quiebra se extingue porque pues no funciona así para nada funciona entonces este estilo de liderazgo 1.9 que se reconoce como el club social o club campestre los puntos que pueden causar inconvenientes se suavizan con la esperanza de que las cosas seguirán bien en la situación del trabajo entonces si hay problemas si no se alcanzan los objetivos bueno no importa sigamos nuestra vida social sigamos nuestra nuestra amistad pero no importa que no haya productividad pues lógicamente si tenemos este estilo de liderazgo seguramente los gerentes que están más ubicados arriba jerárquicamente pues desistirán de este estilo de liderazgo cambiarán porque pues realmente no funciona bien digamos que este es el estilo 1.9 si miramos nosotros la contraparte de este estilo 1.9 del club social vamos a mirar entonces la dirección autoritaria que nos plantea el 9.1 acá cambia absolutamente todo acá lo que nos está diciendo es de que el líder le da una mayor importancia a la productividad y lógicamente o por ende no le da importancia a las relaciones interpersonales es decir que ese 9.1 nos dice que la dirección es totalmente autoritaria ¿Ven? entonces aquí tengo yo como como lo que nos explica el 9.1 de la dirección autoritaria acuérdense que hay esas dos variables que es la preocupación por las personas y la preocupación por la productividad en este caso hay una altísima preocupación está en un nivel 9 y hay una muy baja preocupación por las personas en un nivel 1 ¿Sí? entonces aquí estamos hablando del 9.1 ¿Sí? el 9.1 dice 9.1 dice relacionada con esta dirección autoritaria estamos hablando de producir o morir o usted trabaja o simplemente se va a mí no me sirve la gente que no trabaja entonces pueden obtenerse buenos resultados a costa de la salud emocional de los trabajadores porque es que le exigimos al máximo no nos importa si están enfermos o no le exigimos al máximo entonces por eso habla del lema de producir o morir ¿Sí? entonces dice que pueden obtenerse buenos resultados durante un tiempo corto empleado a largo plazo este sistema motiva a la gente a sabotear el sistema porque ya no dan abasto porque ya están cansados porque ya están estresados por todo lo que les exigen ¿Sí? Entonces realmente esa parte genera un mal ambiente laboral porque pues eso termina afectando las relaciones interpersonales por eso dicen que realmente lo que hacen es boicotear todo lo que se había trabajado o lo que se viene trabajando como por debajo de cuerda entonces lógicamente esto pues conlleva que tengan dificultades fuertes en las relaciones sociales con los directivos con los subalternos entonces realmente este estilo 9.1 pues también tiende a ser un estilo de liderazgo negativo o sea digamos que estos dos que acabo de mencionar son estilos de líderes existen aún existen todavía pero pues no es que sean bueno no es que sean los mejores pues se sabe que hay un liderazgo situacional pero el concepto de líder es diferente a ser un jefe situacional el liderazgo situacional nos dice a nosotros que tenemos que dirigir controlar sancionar generar cambios pero es que la palabra líder tiene que ver con eso la persona que tenga la capacidad de influir sobre los demás personas es la gran diferencia entre lo que es el líder a lo que es el jefe el jefe es como su nombre lo indica el que tiene el control el mando y él es el que toma las decisiones el líder es el que también pues dirige coordina manda pero también cuenta con su gente cuenta con lo que realmente puede llegar a ser un buen trabajo en equipo con ese estilo de liderazgo entonces aquí vemos en estos dos extremos el 1.9 del club campestre o el 9.1 de la dirección autoritaria tienen ambos aspectos negativos ¿no? si nos vamos a este vértice de la dirección insuficiente este en donde hay una baja preocupación por las personas y hay una baja preocupación por la producción estamos peor en ese sentido estamos peor porque realmente es un liderazgo totalmente empobrecido es un liderazgo de dirección insuficiente no estamos haciendo absolutamente nada bien entonces aquí en este estilo de liderazgo el 1.1 hay una neutralidad de no hacer nada forma de encarar el problema asociada con poco interés cargándose el asunto a otra persona a un hábil camuflado de hacer poco o nada entonces realmente es una característica de dirección insuficiente ese liderazgo empobrecido realmente pues tampoco va a funcionar tampoco va a ser eficaz para nada ¿no? porque pues no nos preocupamos de cómo está la gente no nos preocupamos de qué es lo que están haciendo bien o qué es lo que están haciendo mal no nos preocupamos por la productividad sabemos de que hay una serie de fallas de errores de equivocaciones pero pues como que bueno toca como que este estilo de liderazgo acá es totalmente inadecuado en el otro extremo de esta dirección insuficiente pues está el que podríamos elegir como el más positivo y el que se espera se tenga en todas las empresas ese es el estilo de liderazgo 9.9 como su nombre lo indica o lo podríamos identificar como esa dirección en equipo porque tenemos una alta preocupación por las personas por el bienestar de ellas y también tenemos una alta preocupación por la productividad es decir de que tratamos de equilibrar las dos tanto el bienestar de la gente como la consecución de los objetivos empresariales del momento entonces realmente esta dirección de trabajo en equipo es el que nos va a llevar a nosotros por un buen camino y realmente eso es lo que hacemos nosotros para favorecer lo que nos nos impone de alguna manera la empresa entonces acá se habla de ese 9.9 de ese logro de calidad las personas trabajan juntas para lograr resultados de primera calidad no es alcanzar por alcanzar no es llegar a la meta por llegarla no es realmente que todos los procesos que estamos llevando a cabo se cumplan a la cabalidad no que se cumplan de una manera mucha muy muy favorable entonces realmente eso es de primera calidad y están dispuestos a medir sus logros con el estándar más alto posible siempre está en competencia una competencia sana pero la idea es mejorar lo que habíamos hecho anteriormente todos los involucrados apoyan y se hacen responsables los unos a los otros de los actos que ejercen influencia en los resultados entonces aquí realmente eso es lo que deberíamos tener en cuenta de que un estilo de liderazgo de equipo una dirección en equipo pues va a tener una gran cantidad de beneficios pues va a tener una gran cantidad de posibilidades de éxito porque pues con el trabajo que está llevando a cabo pues seguramente lo está haciendo aquí hay uno que ellos mencionan también como el 5.5 que es una dirección equilibrada en donde pues si la persona responde la persona trabaja pero pues no hace más de lo que se le piden a mí me dijeron que haga esto y hasta ahí llegue yo no hago absolutamente nada más ese 5.5 de dirección equilibrada dice que hay acomodación y arreglo con esta forma de atacar el problema y contemporizar para no violentar y no hay que buscarle tres pies al gato porque pues simplemente lo que me dijeron que haga lo hago y ya para contar no voy a hacer ningún esfuerzo más para para pues como para que no me digan como regalado como perdónenme la expresión como sapo entonces realmente hago lo que me piden y punto ya no hago nada más o sea yo puedo tener una gran creatividad ser supremamente creativo pero mejor me quedo calladito mejor no digo nada mejor no hago nada porque a mí me piden esto y me dijeron que hiciera esto y yo lo acabé de hacer pero ya no me voy a matar más no voy a hacer más de lo que me están pidiendo entonces ese 5.5 pues pues realmente digamos que es bueno pero pero pues tiende a ser un poco como 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 una una barrera para para mejorar un poco más para el cambio porque es lo que hace la mayoría de la gente pues están progresando lógicamente pueden estar evolucionando pero lo hacen de una manera supremamente lenta ¿no? lógicamente siguen las normas siguen las reglas y lo que plantea la empresa la compañía pero realmente no hacen nada más digamos que ese sería entonces los 5 estilos de liderazgo que más identifican la rejilla gerencial o la malla gerencial de Black y Mouto me parece que es una 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 gran teoría con respecto a esta valla gerencial interés por las personas con el interés por los resultados ahora Rensi Liker digamos es otro teórico organizacional que habla de también de otros estilos de liderazgo ¿sí? aquí tenemos que centrarnos nosotros en la en una línea visualicen ustedes por favor una línea en donde vamos a empezar con lo negativo y vamos a terminar con lo positivo al lado izquierdo sería lo negativo y al lado derecho sería lo positivo entonces ellos de hecho hoy día cuando uno quiere hacer un cuestionario cuando uno quiere hacer una evaluación una una encuesta utiliza mucho lo que llaman la escala Liker la escala Liker te dice de nada poco bastante y el otro extremo sería bueno el anterior sería como un poco y el otro sería como bastante entonces como que esa línea esa línea allí está estableciendo que se tiende a escoger entre ese nada y ese bastante digamos que eso sería como la explicación de la escala Liker cuando uno hace una 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 evaluación pero lo que nos 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 invita Liker es entender estos cuatro sistemas de dirección entonces visualicen por favor en esa línea en esa línea al lado izquierdo visualicen la persona autoritaria la persona coercitiva es decir el jefe por eso aquí tenemos esa imagen de esa foto de una persona de un jefe que está controlando que está castigando que está generándole malestar a su trabajador porque lo obliga le exige lo intimida lo humilla lo regaña tonto lo negativa entonces digamos que este autoritario coercitivo estaría muy ligado con este 9.1 ¿no? producir o morir realmente esa sería como la explicación más clara de este autoritario coercitivo ¿sí? entonces ahí vemos nosotros esa esa relación aquí acá pues lógicamente la comunicación es totalmente unidireccional de arriba hacia abajo acá lo que se hace es imponer el temor aquí lo que se impone es la la humillación se intimida a la gente ellos no pueden ni chistar absolutamente nada no pueden decir absolutamente nada porque pues es algo que está controlado por los que tienen el poder ¿sí? son los jefes que tienen el poder y entonces se comportan de esa manera como lo estamos viendo acá ahorita en esta imagen de ser autoritarios de sancionar de criticar no premian no refuerzan no felicitan lo que hace acá usted vino fue a trabajar y en ese sentido pues vaya a trabajar ¿sí? si está enfermo pues entonces chao al amigo pues entonces pues eso es un estilo totalmente autoritario y coercitivo coercitivo es que controla que intimida que que realmente hace las cosas de una manera muy agresiva entonces ese sería el extremo izquierdo de esta escala laiker cuando hablamos del autoritario coercitivo este este es el autoritario también pues que siempre se está centrado pues en la productividad o en las obligaciones que hemos mencionado entonces la persona pues el responsable tiene lo que quiere por el poder que ostenta por su autoridad personal en definitiva por su imposición acá como su nombre lo indica es totalmente autoritario las técnicas a utilizar se terminan con el líder a corto plazo no da información ojo esto es muy importante no da información él quiere tener todo el conocimiento de lo que se tiene que hacer pero no lo comparte no lo expresa no lo multiplica porque entre menos sepan los demás yo tengo más el control el que yo tenga más control más conocimiento más sabiduría en eso pues yo lo voy a tener aquí en mis manos voy a tener el control prácticamente absoluto de ellos entonces por eso el líder no cuenta lo que está haciendo en ese estilo autoritario el líder determina todas las normas reglas comportamientos protocolos absolutamente todo eso es lo que hace este estilo de líder autoritario es un estilo de dirección centrado por el interés por la producción y las tareas ¿dónde está la persona? no nos interesa en ese estilo autoritario no nos interesa y los dirigentes están orientados hacia el trabajo nunca se ponen a pensar en estar pensando con respecto a el bienestar de la gente del trabajador del colaborador no simplemente lo que hacen es tener ese tipo de orientación hacia el trabajo aquí hay un cambio digamos un cambio gradual como que hay un poquitico de luz positiva esta actitud del directivo hacia el colaborador es paternalista por eso tiende a ser algo benevolente aquí hay algo de cambio en esa actitud de liderazgo pero lo que se plantea aquí es de que aún de todos modos él es el que controla ¿sí? de pronto trata de motivar a su gente con recompensas económicas pero él es el que decide ¿sí? la comunicación realmente se mejora un poco con este estilo autoritario benevolente se recupera se recupera un poco la comunicación pero se les mantiene la exigencia se les o sea realmente es algo muy muy autoritario también aunque ellos tienen la oportunidad de opinar pero aunque el control lo tenga él ¿no? hay un poco más de confianza del jefe hacia los trabajadores pero pues realmente pues se sigue manteniendo el temor el temor no es tan tan fuerte como lo era en el estilo anterior pero se sigue manteniendo un poco aunque ya hay más comunicación aunque ya hay más confianza ¿no? aunque hay un poco más de motivación eso sería el autoritario benevolente el estilo democrático pues aquí ya hay un cambio mucho más sustancial acuérdense de la línea imaginaria que les solicité en donde vean ustedes como el primer estilo de liderazgo este el autoritario coercitivo tiene sus características que es totalmente controlador que es totalmente humillante en su proceder y luego pasamos nosotros a este autoritario benevolente en donde hay un poquitico más de confianza motivación y de opinión ¿sí? y pasamos en ese continuo mucho más hacia la derecha pues como ese estilo democrático centrado en las personas entonces dice que el responsable se reserva el derecho de la decisión final pero solicita a priori la opinión de sus colaboradores antes no se decía eso tiene en cuenta los consejos aunque yo soy el que decida qué es lo que tengo que hacer pero por lo menos estoy teniendo en cuenta que ellos tienen buenas ideas una vez tomada la decisión él informa a sus colaboradores de su contenido y de las razones que le han conducido a esa elección por eso digo ellos cuentan con la opinión de los demás pero recibo toda esa información y lo que hago es entonces después yo como el líder democrático tomar mi propia decisión pero les tengo en cuenta los demás el líder determina las formas de trabajo o las tareas del grupo y la forma que se tienen que realizar o sea como el trabajo los procedimientos se le echen en esa en esa forma de trabajar del equipo entonces lo que lo que hace el líder es delegar funciones delegar tareas y bueno se conforma una serie de grupos que precisamente van a apuntar hacia la consecución de objetivos entonces acá lo que veíamos nosotros ayer en el video de soltando el poder la evolución organizacional y soltando el poder tiene que ver con eso que ya el líder de pronto ya no quiere ser un poco más flexible quiere ser un poco más tranquilo y va soltando responsabilidades a los demás también dice que es un estilo de dirección centrado por el interés por la gente y las relaciones humanas ya estamos relacionados con entonces la teoría de Blaine en donde se piensa en el bienestar de los trabajadores los dirigentes están orientados a las personas entonces realmente aquí ese estilo democrático es mucho más favorable porque la comunicación ya se maneja en doble dirección de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en donde se les pide opinión se les pide sugerencias se tienen en cuenta lo que ellos dicen pero digamos diferente a los anteriores estilos de liderazgo acá el liderazgo consultivo pues ya es también mucho más claro que el control todavía se encuentra en niveles altos pero es compartido un poco más con los gerentes medios e inferiores los objetivos se fijan después de discutirlos con los subordinados y las decisiones aún están dándose a niveles altos pero tienen en cuenta un poco las decisiones las opiniones de las personas que están en el organigrama de una manera en la base de ese organigrama entonces dicen que se fijan después de discutirlos con los subordinados y las decisiones de operación se toman a niveles inferiores de la organización porque eso es un liderazgo totalmente consultivo pero ellos antes de tomar esa decisión de delegar pues tienen que estar muy seguros de qué es lo que se está trabajando qué es lo que se quiere llegar a hacer y cómo se va a llegar a hacer y fíjense esta foto que es un liderazgo mucho más participativo en el continuo imaginario en la línea imaginaria que yo les pedí que realizaran en su mente entonces es colocar en este en este liderazgo participativo si miren como acá las personas son mucho más informales se integran con con otras personas con con personas que no están en la parte elevadas del organigrama pero miren acá la foto que aparece en donde hay mucha más confianza una comunicación mucho más fluida mucho más participativa mucho más flexible más abierta como lo dicen acá las decisiones en este estilo se toman por consenso la opinión de todos cuenta y es muy importante y la manera de recompensar se produce mediante lo económico pero también en lo simbólico entonces es el reconocimiento a todo lo que ustedes están haciendo y los felicito entonces les voy a dar a ustedes un bono de 500 mil pesos entonces eso hace que digamos sea un poco más participativo y que se mantenga digamos como esa actitud y ese compromiso de los líderes de los clientes de la empresa la comunicación es fluida y promueve la forma la toma de decisiones de manera conjunta es decir no no se toman decisiones únicamente arriba aquí abajo en en el organigrama se está teniendo en cuenta las opiniones de los demás entonces por eso se dice que la comunicación es más fluida más compartida más de apoyo ¿no? y eso pues hace que sean mucho más participativos los trabajadores ahora digamos que esto es lo que encierra todo lo que he venido hablando en la clase de hoy del tema de liderazgo empresarial en donde pues cada una de estas habilidades cada una de estas aptitudes son importantes para ese carisma que sea organizado que sea visionario que pueda comunicarse lo veíamos nosotros salir en la clase de comunicación que sea entusiasta un líder tiene que por más que de pronto esté un poco achantado y deprimido pues tiene que sacar de donde no sé ese tipo de entusiasmo ese tipo de motivación porque la gente está esperando la reacción de la gente está esperando como como él va a asumir este tipo de situaciones conflictivas que se presentan porque si lo que hace el líder es pues aplacarse minimizarse pues lógicamente no va a poder influenciar a los demás no quiere decir de que no puede entrar en estados depresivos seguramente sí no quiere decir de que no se deprima o que no pierda la motivación seguramente que sí pero está en la capacidad que tiene él para ser resiliente y para salir de todas esas inconvenientes que se le presentan entonces tiene que ser entusiasta tiene que ser resolutivo para todo lo que se le presenta tiene que ser destinado tiene que ser creativo negociador y honesto todas estas características todas estas actitudes es importante que los líderes la identifiquen o que nosotros identifiquemos en nuestros líderes cada una vez ¿no? algunos los tendrán mucho más fomentadas mucho más cimentadas que otros bueno bueno ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo importante ahorita necesito que abran una ventana en su computador por favor ya lo hicieron abran una ventana en su computador y coloquen en la en la barra fase ahora coloquen esta palabra psicoactiva ya la tienen todos ya apareció en su buscador psicoactiva me dicen por favor johan alisabeth ahora alisabeth creo que no jéssica christian christy sí señor ok entonces vamos a darle clic a la primera parte que aparece allí sí a la primera parte estamos hablando de psicoactiva ahí aparece psicoactiva ya ingresaron digámoslo que el logo el logo de esta página o como su presentación es como un cerebro en colores dice psicoactiva mujer hoy pero bueno esto no nos centramos en que si es para mujer o si es para hombre pues no no es así ya la tenemos ahí cierto ya tenemos que dice psicoactiva ya la abrieron díganme por favor sí listo vamos a darle clic a donde dice test no ahí en esa pestañita vamos a buscar una que dice autoconocimiento busquen esa que dice autoconocimiento ¿se encontraron? voy a tratar de compartir esto para que lo vayamos haciendo paso a paso esta es la página esta es la página ¿ven? ¿ves mi imagen? ¿ves mi pantalla muchachos? señorita yo ya estoy en esa profe ok entonces tenemos tipoactiva le damos acá fíjense que ahí se desplegó unas opciones vamos a ir donde dice autoconocimiento vayan conmigo le damos autoconocimiento oprimimos autoconocimiento bien vamos en autoconocimiento ¿no? vamos en autoconocimiento profe pero no sale autoconocimiento porque es que tengo ya me salió ok pues vas a este yo tengo que compartir dejar de compartir para ir como avanzando en lo que estoy compartiendo mira acá dice test de autoconocimiento bien vamos a bajar con la flecha hacia abajo vamos a bajar y vamos a buscar este que está este señor ha estado pintoso con unas sombras ahí miren este que está como con barba una corbata amarilla o naranja no sé ¿lo ven? ¿lo ven? señoritas díganme por favor sí ok listo entonces dice test ¿cuál es su estilo de liderazgo? le damos click ahí y ahí nos va a arrojar cuál es su estilo de liderazgo ok ahí nos va a arrojar cuál es su estilo de liderazgo mira aquí está cuál es su estilo de liderazgo el favor que te les pido a ustedes es de que lean esta parte ahora mismo la van a hacer van a a responder a las preguntas luego dice acá fíjense en ustedes dice inicio del test y empezamos a leer los líderes pueden tener éxito por y aquí hay unos unos círculos en donde yo voy a escoger la que más se identifique conmigo entonces esa pregunta los líderes pueden ser pueden tener éxito por entonces yo voy a oprimir esta ¿no? la que ustedes consideren ayudar a las personas a alcanzar su potencial o si no entonces es permitir que las personas hagan por sí solas las tareas o dar órdenes dar órdenes claras entonces escogemos la que consideramos se relacione conmigo esas tres opciones de esta pregunta o esta afirmación porque hay unas preguntas y una afirmación los líderes pueden tener éxito por bueno y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta número 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 12 más 1 ¿sí? hasta la pregunta 12 más 1 entonces una vez terminamos ahí de haber relegenciado cada pregunta cuando ya le dimos clic acá por ejemplo cuando las cosas van mantiendo a pedir que los demás aporten ideas y soluciones la otra opción es esperar que los demás resuelvan el problema esperar que los demás esperar que los demás bueno se equivocaron en su redacción esperar que los demás resuelvan el problema y la última resolver las cosas por mi pueblo entonces ya cuando terminé la 12 más 1 pues entonces la doy puntuar 3 y ahí nos va a sacar un resultado ¿lo están haciendo? ¿van conmigo? ¿lo están haciendo? lo van haciendo y cuando te terminé Alejandro Alejandro Andra por ahí Alejandro Prieto sí sí señor es que es el celular entonces veo que la gente no tiene las cámaras puestas por favor profe es que como yo estoy desde el celular me toca salirme a Google por decirlo así entonces la cámara por eso como que se congela o se apaga sí digamos que cuando tú tienes celular en la no sé qué celular tenga pero que tiene las mismas opciones todos tú en la parte de abajo izquierda como que le das clic y ahí se te abre pues la otra opción que es seguir respondiendo al cuestionario y ya cuando terminas pues vuelves a Zoom para que no pierdas tú pues como el trabajo que estás haciendo Cristi al fin no solucionaste el problema a la cámara señor Cristi no 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 Cristian no es que si se puede confundir el Cristi con el Cristian no yo sí me lo supuse que pronto se confundió el Cristi con el Cristian Cristi ¿me escuchan? señorita Cristi por eso es importante tener las cámaras activas porque yo no sé si están en clase o no ven hay unas hay unos memes que colocan allí yo no sé si lo tengo yo por acá tratar de buscar bueno cuando terminen las 13 preguntas le dan enviar test o mirar el resultado digamos damos clic en la última y le damos el resultado un saludo Les voy a mandar al WhatsApp de Psicología Organizacional Diurno la imagen que les digo, ¿no? ¿No? Mírenla, por favor. Por eso necesito que tengan todas las cámaras activas. Mírenla. María Camila, ¿sí la viste? María Camila. Está bueno, profe. Sí, pero no lo vayan a hacer, ¿no? No es para que ustedes entonces aprendan mañas que no son. María Camila, ¿la viste? Sí, señor profe. Sí, realmente. Eso es lo que no quiero, por eso necesito que tengan siempre sus cámaras activas. Gerardo, ¿la vio? Es que no se me está cargando, ahorita lo veo. Bueno, Erika, ¿lo viste? Erika, ¿guien era? No, profe, es que el celular lo tiene mi hijo mientras estoy en clase. Ah, ok. Alejandro, ¿lo viste? Profe, no lo he visto, estoy realizando el cuestionario. Ah, ok. Uy, no, pero no me regañen, hermano. Esa ni esito es tuyo, oiga. No, 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 lo dije tranquilo. Ahorita lo miro, profe. Bueno, está bien, pero... Esa ni esito es tuyo, oiga. ¿Yéssica, lo viste? ¿Qué? Esa es la virtualidad, y eso me parece chistofísima. ¿Qué? Ave María. Listo, entonces... Una vez ustedes... Yo estoy acá dándole clic también... Para arrojar un resultado, un resultado cualquiera, ¿no? No hay lío. Eso. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? ¿Lo terminaron? Sí, profe. Sí, profe. María Camila, ¿qué quieres opinar? No, profe, que ya había acabado. Ah, bueno, ok. ¿Johan, terminaste? No, profe, ya voy a nadie. Su merced, Diana, ¿ya terminaste? Sí, profe. Bueno, ok. Cristian, ¿ya terminaste? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Gerardo? Sí, señor. Erika, ¿ya terminaste? Sí, profe. Alejandro, ¿su merced ya terminó? Sí, sí, señor. Bueno, ahora sí puedes ver la foto que le envío, hombre. Karen. ¿Mis? Karen, ¿ya terminaste? ¿Sí? No veo tu cámara, Karen. Profes, es que Karen está teniendo problemas de conexión. Ay, me estaba escribiendo al WhatsApp. Bueno, gracias, Cristi. No sé qué. Ah, no he terminado, Karen. No sé qué pasó con Cristi, porque no me responde las veces que le he llamado. Cristi. Ah. Está bueno, ¿no, Alejandro? Sí, 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 señor. Pues eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan, porque cuando no tienen la cámara puesta, pues imagínense. Bueno, eh, muy bien. Entonces, eh, digamos que ahí nos arrojaron unos resultados que nos dicen cuál es el estilo de liderazgo que yo puedo estar presentando. Por ejemplo, en mi resultado dice que tengo un liderazgo más democrático, ¿no? Dice que mi puntuación en este apartado es de ocho puntos, el 62% del máximo posible, un 13%. Los líderes democráticos, también conocidos como líderes participativos, aceptan las opiniones e ideas de uno o más miembros del grupo cuando deben tomar decisiones o resolver problemas. Pero el líder tiene siempre la última palabra. Los miembros del grupo tienden a sentirse animados y motivados por este estilo de liderazgo. Este estilo de liderazgo a menudo conduce a decisiones eficaces y precisas, ya que ningún líder puede ser experto en todas las áreas. Las aportaciones de los miembros del grupo son, perdón, de los miembros del grupo con conocimientos y experiencia especializada crean una base para, una base más completa para la toma de decisiones. Digamos que ese es el resultado que me dio a mí. Entonces yo digo que, pues de que sí, está muy relacionado con lo que yo me considero en mis roles, digamos, profesionales, sociales, laborales. Entonces pienso que tiene mucho que ver con lo que nos están diciendo acá, o por lo menos lo que me salió a mí. Entonces ese estilo de liderazgo democrático, pues se relaciona bastante conmigo. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es, en un trabajo en Word, ustedes van a copiar el resultado que tuvieron en esta prueba, en este test, y van a hacer la explicación, es decir, el análisis que ustedes hacen. No me manden únicamente el resultado, el copy page, no me lo manden solo, hagan el análisis de ese resultado. Es decir, si ustedes consideran que sí, están de acuerdo, no están de acuerdo, o por qué sí o por qué no, pero tienen que escribir o hablar sobre ese resultado, hacer ese análisis para poder entender qué es lo que allí me salió en ese puntaje. Entonces, yo ahorita les voy a crear una carpeta para que la suban, se las voy a crear y lo van a subir ustedes, les voy a dar como el tiempo hasta las seis de la tarde para que lo hagan. Pero ahí va a quedar entonces en la carpeta, digamos, esa tarea que se va a denominar estilos de liderazgo. Ustedes copian su resultado, lo pegan en la hoja en Word y luego de que ustedes copiaron el resultado, lo van a analizar. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen con respecto a ese resultado que a cada uno de ustedes les salió? Bueno, si me hago entender, señoritas, caballeros. Sí, sí, señor. Profe, una pregunta. También se puede discutir si estoy de acuerdo con los puntos ahí mostrados, porque pues algunos no estoy de acuerdo. No, no, claro, 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 está bien. O sea, eso es lo que yo quiero, que ustedes digan si me gustó, no me gustó, si se relaciona conmigo, si me identifico, no me identifico, por qué sí, por qué no. No, digamos que es como el análisis que yo quiero que ustedes realicen y que no solamente se pongan en la tarea de copiar y pegar y listo, ya. No, no, porque yo quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con el resultado que salió. Bien. Sí, señor. Ok, listo. Profe, una pregunta. Dígame, Erika. ¿Cómo se sube eso en la plataforma de donde sale todo en las clases? Sí, ahí, ahí. Yo, digamos, para la sesión de hoy, que es la sesión que sigue al parcial que tuvimos ayer, entonces voy a crear una carpeta. Yo ahorita la creo cuando terminamos la clase, en donde ahí se dice subir el resultado, por ejemplo, de la prueba de estilos de liderazgo y la fecha de entrega de estar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es enviar a esa carpeta, digámoslo, cuando ustedes van a enviar un trabajo, ahí se dan las opciones de subir a esa carpeta el trabajo que ustedes tienen. Bueno, digamos que esto ustedes tienen que convertirlo en Word y guardarlo en su computador y cuando ustedes ya van a subir su trabajo, pues simplemente le van a guardar como, lo suben allá a la carpeta y ya quedó listo ahí en la plataforma. Jessica, dime. Profesor, ¿a que en sí es pasar el resultado que nos salió en el test, es pasarlo en una hoja de Word y escribir si uno está de acuerdo o no? ¿En sí es solo eso? Pues no tanto de que si estamos de acuerdo o no, pero sí con respecto al análisis. O sea, ustedes escogen el resultado y miran cómo, qué está pasando, ¿no? Si están de acuerdo o por qué están de acuerdo. Acuérdense que a mí no me gusta que simplemente sean muy básicos ustedes en las explicaciones, sino que desglosen muy bien en ese resultado, que se centren muy bien en el resultado que obtuvieron y lo desglosen, lo explican muy bien. No es solamente decir, copiar y pegar y decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y ya. No. Es analizar ese resultado. ¿Por qué ustedes están de acuerdo? ¿O por qué ustedes no están de acuerdo? Sí me considero un líder democrático porque tengo tantas experiencias en lo que yo he hecho, en por qué me gusta trabajar en equipo, en por qué cuento con la opinión de los demás. O sea, es explicar por qué sí estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo con el resultado que se viene. ¿Listo, Jessica? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿hay algún problema si el archivo es PDF? ¿O tiene que ser exclusivo Word? No, 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 de hecho, gracias Alejandro, de hecho, pásenlo todos a PDF, por favor. Háganlo en PDF mejor. Para mí es mucho mejor PDF que Word. Gracias, profe. Listo. Entonces, todos lo convierten a PDF y lo suben a la tarea. Perdón, a la plataforma, a la tarea. ¿Listo? ¿Tenemos todo claro lo que tenemos que hacer? Díganme, señorita. No sé qué era en silencio. Son groseros. Sí, profe. Bueno. Bueno, ahora, otra tarea que les voy a dejar, aunque esta sila, digamos, se las voy a dejar hoy y tiene un plazo de subírmela hasta el domingo. Hay una película, seguramente ustedes ya la vieron, se llama Juego de Honor, o también se le conoce como Coas Carter, o que traduce al español Entrenador Carter. Tiene esos dos nombres, o Juego de Honor, en español, y la otra es Coas Carter, o Entrenador Carter. Lo que quiero es que ustedes también vean esa película y van a hacer un ensayo de esa película, relacionado con el tema del liderazgo, ¿Qué tipo de liderazgo es? ¿Por qué es ese liderazgo? ¿Qué pasa con la gente? Bueno, digamos, el ensayo es sobre el tema del liderazgo. Ojo con lo que les voy a decir a ustedes, señoritas y caballeros. No se pongan a contar la película en el ensayo. No narren la película, porque esa no es la tarea. La tarea es que miren la película y con base en lo que ustedes observaron en la película, realizar un ensayo. que está relacionado con el tema del liderazgo. No es que se pongan a contar la película. Si ustedes cometen el error de contarme la película, la película en el ensayo, o narrarla, les voy a colocar uno, porque eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que ustedes vean la película, una vez la vean, relacionen lo que vieron en la película con el tema del liderazgo y hagan el ensayo, hagan el análisis de esa película con relación al tema del liderazgo. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Sí, sí. Ok, 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 listo. ¿No se puede anotar el nombre de la película en el grupo? Se lo voy a anotar acá, se lo voy a anotar acá en el, se llama Juego de Honor. Se lo voy anotando en el chat de Zoom. Juego de Honor. También se conoce como COACH. Juego de Honor o COACH CARTE, entrenador CARTE. Entonces tenemos dos tareas. Una, la de los estilos de liderazgo, la prueba que ustedes se autoaplicaron y que tienen que enviarme esos resultados en PDF. Y segundo, ver una película que se llama Juego de Honor o COACH CARTE y ese ensayo me lo entregan para el domingo y el domingo tiene un plazo hasta las seis de la tarde. Profe, el ensayo también se envía, se sube a la plataforma. Sí, señorita, Karen. ¿En PDF también? Sí, claro. Mejor en PDF, siempre es mejor en PDF. ¿Y hay alguna carpeta que aclare que es del ensayo? Tiene que haber una carpeta, yo se la voy a colocar también allí, una carpeta para la, para el test de el estilo de liderazgo y otra carpeta para el ensayo de la película. Claro que sí. Profe. Sí, señorita, dígame. ¿En qué plataforma podemos encontrar la película? Cuevana. Cuevana 3. Ahí la pueden ver. Ahí encuentran. Ahí encuentran. Y la verdad no es una película difícil de conseguir. Es muy fácil de conseguir. Entonces, pues por eso la coloco, porque es supremamente fácil de conseguir. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que tienen para, para hacer esta, digamos, lo de, lo de la, lo de la auto-evaluación del liderazgo, lo tienen que subir hoy mismo, hasta la, hasta la tarde de hoy, seis de la tarde. Y, y lo de la película, sí, hasta el domingo a las seis de la tarde. ¿Listo, muchachos? Señoritas. Listo, sí, señor. Ahí ya la mandó. Cristian ya nos hizo el favor de, de enviarla a la encontró en YouTube. Bueno, es que es fácil de conseguir. Realmente no es complicada. Listo, muchachos. Entonces, por ahora no es más. Nos vemos mañana en clase. Juiciosos. Recuerden que tienen que tener la cámara activa. Si yo tengo que estar repitiendo esto, pues ya me va a tocar como decir, pues las personas que tienen la cámara, o que durante toda la clase, tienen la cámara activa, pues tienen cinco. Las personas que no la tienen, tienen uno. Si me va a tocar así, pues lo siento, pero pues, de pronto no hacen caso, yo qué culpa. Bueno, muchachos, por ahora no es más. Nos vemos mañana. Juiciosos. Cuídense mucho. Chavos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Igual, chavos.